El siguiente punto es el número 3 que hizo por parte de los equipos de los equipos que se encuentran en general de opciones siendo impulsos y actos de preparación, mismo que se vean utilizados para la reflexión entre otros equipos desde el fin. Adelante. Y los últimos son tres aires acondicionados los cuales también solicitamos un dictamen a una empresa que se dedica a reparar los aires acondicionados. De infinito, donde nos dice que ya los equipos son viejos y que ya la verdad no nos conviene a los equipos que no tienen algo normal. Por parte de la infinito, los demás equipos se van a utilizar para... ¿Aquí se usa una secadora de los que tenemos como publicidad? Eh, ¿el rastro? No, está... No, 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 no. ¿El rastro? ¿El rastro? El rastro. Ah, a lo mejor para las bodas de... Las bodas de... Ajá. Todo lo que van a hacer. Los vestidos de la pared. Ajá. Ya. Se van a quitar las partes y no funcionan para tener las de refacciones. Que son muy oportunidades. Y aprovecharlo bueno. Gracias. un poquito de puerto de cáncer y en el seguro se firma en la distancia de un pérdido total. Estuvimos, aquí yo estuve en un pleno de seguro platicando a ver si me convenía la declaración de pago de daños para pagar la motocicleta, pero no me garantiza que quede bien. Entonces, si ustedes ahí tienen que aceptarme la cantidad de notas para continuar en el proceso de la institución, ¿cuántos te van a pagar y todo este super depreciado? De la mano a la conversión. ¿Cuánto? 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 ¿Deciría? ¿Cuánto? 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 En el 2.200. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muchísimas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí. Por la sinistralidad. Por la sinistralidad, por la sinistralidad, por la sinistralidad. Por la sinistralidad, por la sinistralidad, por la sinistralidad. Por la sinistralidad, por la sinistralidad. 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 y vender todo en un bloque en una zona hasta poquita ¿por qué pesa la Chevrolet? a lo mejor de la Porsche no tanto porque tenemos menos Porsche pero Chevrolet tenemos varias ¿qué nos puede sentir? ya se ha estado rescatando cosas por ejemplo la Fortura 79 aunque es una camerecha que está en muy mal estado muy malas condiciones de verdad hay muchos tiradores porque es una camerecha clásica el modelo 79 es muy tirado es un modelo clásico ¿les gusta para restaurar? para restaurar ha habido mucha gente que dice vende, 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 vende porque es un modelo muy clásico que dificilmente se encuentra porque las quieren restaurar pero era una modelo así que no funcionaba todo bien era coach y por ejemplo esa clase que le haces lo vas a hacer en el paquete pues si ya que se lo gane que ya la venda por fuera exacto porque si no de verdad cuando ya hay un tirador y ahora le quedo yo con esa se trata de decoración de subasta a ser limpia también que tenemos ahí a un lado que tenemos ahí a un lado que tenemos ahí a un lado desde ese periodo 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 por ahí viene la carácter de sus documentos de cuando se... que era de perón a lo mejor a lo mejor desde ese periodo nos pueden sentir este asiento claramente que traemos para el apoyo a los estudiantes de la escala se le puede invitar asientos y ponerse en la escala hasta adelante en la escala te solicito levantar sus manos si están en el programa ahora el siguiente punto te solicito ya bien por eso, gracias no, 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 no pero sí todos este es el de... ¿qué es eso? si, es para el acuerdo con el documentario con el documentario pues si están de acuerdo pues si están de acuerdo el punto 7 este convenio tiene 20 o 30 años haciendo necesitamos fortalecer los municipios dándoles el comodato armas equipos de cómputo de retos es la primera vez que quieren que se autorice por cariño no sé por qué pero es un requerimiento que hubo ya está ese equipamiento lo tenemos son revolvers internas sabemos estamos tratando de volver los baños la vez es que que para la revolución no regreso tenemos que tomar el novato y ya ver que es lo que realmente usamos como los recuerdoes que llamo cámaras El siguiente punto también es del licenciado 1.0 para que se autorice la reposición de la unidad con número 1.600, que fue dado debajo del acuerdo de ayuntamiento a las 18 de maverio, en 2017, de fecha de fecha de febrero, en 2017, en virtud del licenciado y en la congencia de contas. Esta es la que me instaba a las 600 de la que se calló acá por la coca. El seguro pagó 580 mil pesos. Estuvimos buscando quién nos vendiera exactamente, porque quería que se ha llegado a qué expresión. las clientes han comprado a los 600 y por ahí vino el delato de la cor le dijo que se me comprometía con el otro de que no me puedo comprometer a nada esto nos puede ayudar a lograr esto se te va a considerar para la decisión de las, se van a comprar tres nuevas posteriormente no hubo ningún compromiso y aún no se se va a dar en la presión ¿se ve? ¿sí? muy bien la otra vez nosotros inicialmente le queríamos comprar a Fórmula no, no las tenía no, pero es que si es Fórmula no, por ejemplo, la otra vez o sea, ¿por qué no crees que no te vas y las compramos a él? porque no las tenía porque no las tenía cuando él te va a platicar conmigo me dijo es que yo no estaba haciendo cosas y me dijeron, es que tú para mí ya no las tenía le dije, no, mira lo que yo puedo comprometer contigo es que tu cotización desde el principio y yo voy a hacer saber que nos quise hacer la mano para comprar los fondos entonces, ahí no se requiere se requiere el acuerdo de dictamenio porque es reposición o el comité de adquisiciones también pero es reposición porque hay que hacer la misma patrulla no es una misma patrulla entonces, preguntamos si, porque si se requiere el acuerdo de dictamenio porque finalmente pero no hay adquisiciones porque no estás adquiriendo estás reponiendo o sea, tendrías que adquirir reponiendo es el mismo valor este, por un igual no, pero aquí hay que tomar en cuenta que en el primer momento hubo una adquisición hubo un siniestro ¿sí? hay bérdida existe un ingreso para el ayuntamiento derivado de ese siniestro si yo quiero comprar otro vehículo necesito un acuerdo de ayuntamiento necesito una partida presupuestal para poder adquirir el vehículo ok, hasta ahí estoy bien con el acuerdo de adquirimiento ajá ¿y no se requeriría la redacta de los comités de adquisiciones? sí, porque es una adquisición sí, pero de todas maneras porque solicitan otras cotizaciones nadie nos va a ir con acceso no, sí en las mismas condiciones a otras agencias, ¿no? de la misma forma pero otras agencias no nos gusta si las sí son si las tres son iguales de todas maneras eso es a lo que yo me refería que si en el caso usted entra en posiciones ¿es una botella así por otra botella igual? si no se requería el acuerdo de adquisiciones sí, se requiere ok se entran en posiciones y ok, bueno ahí está el siguiente punto gracias 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 para que se actualicen los representantes de municipios solicitados a manueva al Congreso del Estado de Jalisco para que en caso de ser se puedan afectar las participaciones de la red de la MO28 participaciones, entidades y municipios este punto es de lo de la Nuestra ¿no? es para que se puedan mandar al Congreso del Estado de Jalisco y hay determinada sensibilidad de la enviabilidad que ellos son los que deben de actualizar si el proyecto está bien ¿no? bueno en el lado también lo que yo le digo de esta manera como de realizarse finalmente el contrato que hicimos para las luminarias el Estado te da ciertas participaciones para que tú pagues esos servicios porque no viene etiquetado tal cual se puede estar hecho ¿estamos bien? pero la empresa pues obviamente se asegura ¿no? es decir como tú me vas a pagar mensualmente por el alumbrado ¿qué garantía me hace que sí me vas a pagar al ingreso privado? si ellos piden que haya un acuerdo de entendimiento le autoricemos en caso de no pagar se nos afecta la participación ¿y el de? ¿el de? ¿el de? no me acuerdo cómo se llama pero es el otro ¿el de 28? ¿el de 28? ¿el de 28? ¿el de 28? no me acuerdo ¿el de 28? 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 a ver primero donde no hay por el centro ¿cuál es el de 28? Yo creo que es Bien, existe un voto Para los ciudadanos Integrantes de la Comisión de Inicia de Escripción El cual es para Lanzar las bases para la transformación Del COVID-19 Esta día La promocatoria La promocatoria Para los que se pueden escribir Tengo un marcado en la ley del Estado Cuando estamos pasando Específicamente en la ley estatal Para la promocatoria Para los integrantes De la Comisión de Inicia de Escripción Todos son con derecho a votos Presidentes, ¿sabes? Nada más el contrato No Entonces uno, dos Y el director Roberto Díaz Dos son nueve El director es siete Sí, pero los dos Con derecho a... ¿El presidente municipal o el regidor ¿Qué es decir? Uno Presidente de la Cámara de Nacional de Comercio Dos Presidente de Comercio Tres Presidente de Colegio de Mineros Cuatro Presidente de Asociación de Agricultores Cinco Presidente de Asociación de Agricultores Seis Presidente del Consejo de Desarrollo Ibrado Siete Y dice Regidores de las comisiones civilizas Que se consideren pertinentes Sí, los que quieran seguir Los que quieran Los que quieran Pero tienen derecho a votos ¿No? No, no No, no No, no No, no No, no Así es la ley Yo también a mí se me hace un momento Yo no No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el problema del asunto aquí es que te lo van a nombrar, ¿eh? Y no van a nombrar Sí Y van a ir a todos los comuniones Y cuando se encuentra lo que es realmente La vas a nombrar Eso lo está pasando Sí 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 Y el otro riesgo, sin poner nombre, ¿no? O sea, es una simple suposición Que se llama Al rato Los que vayan Vamos teniendo el común o la manera Y vamos haciendo lo de esto Porque no nos paga No es lo que se da el provecho Y al rato Nosotros somos, bueno, de su ley y el presidente Somos responsables de las compras Y de la legalidad de las licitaciones Y no vamos a tener control sobre el órgano De hecho La nueva ley de licitaciones prevé que las compras Ya no se hagan de manera Este Constante Sino que se hagan de manera programada Y en la que involvamos ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya prevé que muchas de las adquisiciones Se aprueben Así de esa manera Todos Y Y sí Ya el único Ya regidores Ya no Ya no están condenados El contralor El director de proveeduría Forman parte del comité Pero no tienen otro Yo que sugería Yo que sugería Que sugería Que si a propuesta el consejo O a propuesta el consejo Si a juntarnos a tres o cuatro regidores Independientemente de las dos y dos Por lo que están Que de lo que están Y en poder estar Porque además No tendrás dos Pero no te pueden tener dos Pero por lo menos dos Y la otra Si tiene un foro Para eso no hay invitantes Si Pero si te ejerce un foro Pero la ley selecciona Que de no ir En no sé cuánto tiempo Chelly Por ejemplo Si yo le dejo a Chelly Todavía no hubo una La verdad que lo voy a decir Es Ella puede decidir Ay Mucho tiempo ¿Ella puede qué? Decidir Es como nena Casi tuve muchos problemas Hasta que la ley no Le encontró el El sindaje Y le dijo Si no van O sea Si no van a dos Si hace contacto Tú reúnen Si no Tú como presidenta Puedes Y de todo Si no me da Yo te lo digo Porque si Si contamos Con un foro Objetivo De eso Si no van a poder Llevar a cabo Entonces Puedes Llevar a cabo Las asociaciones Tú no me quedo Al foro Con los que están Que votan Se toma las decisiones Son seis votos De las asociaciones De las cámaras Seis votos Y el voto De la vida Del presidente Así Así Tiene votos Así Tercero Entonces Así Y los regidores Que quieran formar Parte de este comité Es Pero si Contamos Como un foro Si O sea Por ponerle Si van tres Están tres Están como vocales Pero con derecho A voz Por eso Pero ok Entonces Pero si es vocales Van tres Ellos Son seis Nosotros no votamos Pero ya Puede sesionar Con la decisión De los que No vaya nadie Que ya lo siento No llego nadie Y te lo siento 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 O sea Ya tiene que Si me explico Pero si no llega nadie Mucho Ustedes Pues ahí Si te tocaba Facilidades Pueden salir Si quieren Todos Si quieren Los diez ¿No? 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 El comité Se está solicitando Que se conforme ya En base En los lineamientos De la ley Claro El reglamento Es una réplica El reglamento Del ayuntamiento Es una réplica Prácticamente Asaltada Pero no cambia No cambia de fondo No cambia de fondo No cambia de fondo No cambia de fondo ¿Esto lo vas a subir En el reglamento Y le das dos Lo demás ¿Te acuerdas? ¿No? 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 Yo voy a notar En el reglamento Tú Puedes en el reglamento Te parezco En tus organizaciones A ver si quieras Y cuidado Que no se hagan más Porque si no No vamos a alimentar No vamos a incrementar A ver si no Alguien No vamos a incrementar A ver si no No vamos a incrementar Puedes encajar No voy a realizar When do min ¿Tú En que se nie No vamos a incrementar Bien, entonces cancelamos la comisión de aceite de patrimonio, terminamos, concluimos siendo la 1.46 de la tarde del 26 de octubre del año 2017. Muchas gracias a todos.